Seguimos entonces en el aire de FM Keops de La Plata de AM1520, la voz regional de Hechas Comús para gran parte de la provincia de Buenos Aires. Seguimos con los debates, seguimos con las repercusiones de todas las noticias, ¿no? Que, bueno, en época electoral, en esta cuenta regresiva, abundan, abundan, porque hay declaraciones de todos lados, hay medidas del gobierno, hay respuestas y demás. Vamos a repercusiones, vamos a empezar por ahí, después seguiremos por otras cuestiones. En este diálogo con un amigo de la casa, que es el diputado provincial liberal, Guillermo Castelo. ¿Qué tal, Guillermo? Martín López Latra te saluda. Hola, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo ando tú por ahí? Gracias por el llamado. No, gracias a vos. Quería actualizar el tema de la denominación de tu bloque actual. Libre, se llama. Libre. Libre. Libre, perfecto. Libre y es un bloque unipersonal por ahora y que está, digamos, viendo a ver qué pasa en estas elecciones. Ah, está bien. Éramos un bloque de tres, que ingresamos tres diputados provinciales con la magnífica elección que hizo José Luis Spert. Claro. En el año dos mil veintiuno, que sacó el siete coma cinco por ciento de los votos a nivel provincial. Pero bueno, después se fue desgajando, ¿no? Porque, digamos, hay la cuestión electoral, la emergencia de mi ley, algunas decisiones del mismo Spert, que terminó, digamos, apoyando una candidatura de la RETA, que a los liberales nos causa escosor, terminamos, digamos, en tres bloques distintos. Claro. A la espera de a ver qué sucede en esta elección. Está bien. Me parece que es una elección que está abierta y que hay muchas posibilidades también de que ingresen algunos liberales más a la Cámara de Diputados y el senador es prevencial. Claro, claro. Pero vos no te referenciás con nadie a nivel nacional por el momento. Con nadie a nivel nacional. Ah, eso quería dejarlo claro. Bueno, Guillermo, entonces, del bloque libre, te quería preguntar la renta de repercusión, ¿no? Del 12,4% de inflación. ¿Qué te causa como impresión, primera impresión? Es una catástrofe, porque es la inflación más alta de los últimos 32 años. Hay que remontarse a una época, digamos, en que casi estuvimos al borde, o estuvimos con hiperinflación, tanto en el 89 como en el 91, ¿no? Una hiperinflación con Alfonsín, otra con Menem, después vino la convertibilidad, pero bueno, desde antes de la convertibilidad que no teníamos una inflación de este tipo, que es el impuesto a los pobres, más que nada, la inflación, ¿no? Y es una estafa, yo siempre lo digo, es una estafa porque es una estafa del gobierno. El gobierno todos los meses te saca el 5, el 6, el 10, o ahora el 12%, 12 y pico. Y el mes que viene va a venir peor esto. Y la única explicación, pese a, digamos, a las carambolas que hace Massa y al kirchnerismo, que le echan la culpa al Fondo Monetario Internacional, al macrismo, a la sequía o a los formadores de precios, la única responsabilidad en el aumento, digamos, de la tasa de inflación es el gobierno. El gobierno es el que tiene la potestad de emitir dinero. Y la emisión de dinero, espurio, sin respaldo, en bienes y servicios, es lo que genera la inflación. Eso lo sabe hasta un niño de 10 años, se lo enseñan, digamos, en la primera clase de economía de la facultad. Todo el mundo sabe que lo que genera la inflación, si no lo querés a corto plazo, a mediano plazo, siempre es la maquinita de imprimir dinero. O sea que el gobierno sigue imprimiendo dinero, sigue desconociendo, digamos, formalmente la causa real que es esta, y ha hecho sumado con el plan platista número 14 que ya lleva este gobierno, de acá a finales nos espera más inflación. Yo realmente espero que esto nos desemboque en una hiperinflación como el 89-91, pero sí que vamos a tener una inflación más alta que esta, lamentablemente, porque vuelvo a repetir, es un impuesto no legislado, o sea, los impuestos tienen que ser legislados por las cámaras de diputados, senadores, por el Congreso, este es un impuesto no legislado, es decir, es un robo del poder ejecutivo a toda la población, y sobre todo a los más pobres, porque perjudica a los más pobres la inflación. Pero bueno, es un gobierno que me parece que ya está de salida, Martín, que mucho más no puede hacer, lo único que hay que hacer es evitar que siga siendo macana. Bueno, Guillermo, bueno, te me adelantaste un poco, pero para profundizar en estas respuestas que da el gobierno nacional, un ministro de economía que anuncia la ampliación del piso de ganancias, que anuncia esta eliminación o reducción del IVA, y justamente, digamos que a vos te caería más simpático decir que está todo bien apoyar, pero bueno, ustedes hablan desde otra perspectiva, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, porque, digamos, alguna persona por ahí desinformada o de mala fe, o que tiene intereses políticos o intereses digamos sectoriales o económicos, te diría, no, es bárbaro esto porque sube el mínimo no imponible, la gente va a pagar menos. Pero la gente lo va a terminar pagando con inflación esto, ¿no? No queda otra salida, digamos. Si se reduce el ingreso al fisco de un billón, un billón de pesos, porque se deja de percibir por impuesto a la ganancias o reducción de IVA, digamos, eso lo tiene que cubrir el gobierno. ¿Y cómo lo va a cubrir? Si tiene cerrado los préstamos internacionales, digamos, el crédito interno lo tiene cerrado también, más impuestos no puede subir, al contrario, aparentemente lo está bajando. Digamos, esto, la única forma de compensarlo es dándole la maquinita, y dándole la maquinita le va a explotar al próximo gobierno, le va a explotar a este, pero el próximo gobierno va a sufrir, digamos, todo en su totalidad estos disparates que está haciendo el ministro. Está bien, es quedarnos con la parte de arriba del iceberg, ¿no? Decir está bien esto, está bien una reducción de impuestos, nosotros los liberales venimos bregando por reducción de impuestos, pero para reducir impuestos hay que reemplazarlo con algo, digamos. Si no, ¿cómo se reemplaza este ingreso que se deja de percibir, si no es con la maquinita? Y la maquinita genera inflación, tarde o temprano, o sea, que es más de lo mismo. Es una de estas, estos conejos de la galera que nos tiene acostumbrado Massa de hace 20 años, ¿no? Y que ahora está en su esplendor, porque está en cargo de ministro, de economía, con todos los resortes del gobierno, y encima candidato, o sea, que tiene para hacer dulce de leche, que es lo que está haciendo, en definitiva, ¿no? Todos los días te sacan con una martingala nueva, y la gente no tiene por qué saber, digamos, los costos de esto, los resultados de esto, porque la gente no sabe economía, porque la gente está preocupada por el vivir de todos los días, en llegar a fin de mes, en conseguir la comida para la casa. Entonces, a la gente no le podemos pedir a la gente que haga una reflexión, o un análisis sobre, digamos, los costos de estas medidas demagógicas, ¿no? Pero bueno, yo te lo digo a la gente, los costos van a ser más inflación. El año del mes que viene, en vez de tener 12, vamos a tener 14, y el otro no va a tener treinta y pico, y así, ¿no? O sea, lo que el gobierno, aparentemente, te da por un lado, te lo va a sacar por el otro. Perfecto. Estamos conversando con Guillermo Castelo, es el diputado provincial del Bloque Liberal aquí, en Provincia de Buenos Aires. Te voy a llevar a algo un poquito más entretenido, justamente, porque si no, te voy a causar un ataque cardíaco. No, a la gente, no, con las noticias, y la gente, y por ahí. No, esto es para reflexión, digamos, estamos combatiendo la siesta hasta ahora, 16, 22, en toda la República Argentina. El tema este que, a muchos periodistas, a mí no me sorprendió tanto por, justamente, algo había leído del tema, pero, ¿qué explicación le encontrás vos, como liberal, a este tema, que, este, en capas muy, pero muy pobres de la sociedad, hubo un voto a Milay? Si veo, si bien vos no te referencias con Milay, alguna explicación le deberás encontrar, ¿no? A que en sectores muy pobres de la sociedad había un apoyo, al menos a ideas liberales. ¿Cómo lo viste esto? Yo no sé ahí si son, ojalá fuera así, ¿no? Yo como liberal me encantaría que nuestras ideas penetren en todos los sectores sociales, pero yo no sé si ahí, en los sectores más pobres o más excluidos, no sé si el voto a Milay se explica por una cuestión ideológica. Yo eso tengo alguna duda ahí. Me parece que ahí hay, lo que hay es más hartazgo, o desesperanza, o enojo con la política en general, o con los resultados de, tanto del kirchnerismo como de Cambiemos en su anterior gestión. Me parece que la gente ahí está buscando algo distinto, ¿no? Algo que no apareció en el 2001. En el 2001 también había una situación así de desasosiego, de bronca, de enojo y demás, pero no apareció un referente en su momento con la fuerza como para llevarse, digamos, esos votos, ¿no? Como para capitalizar ese descontento. Ahora sí apareció, que Milay. Pero me parece que ahí en los sectores, digamos, no, digamos, un poco los que vos me estás nombrando, ¿no? Digamos, sectores de... Pero yo te voy a hacer más específico, incluso. O del interior profundo. Me parece que ahí debe haber otro tipo, no lo tengo analizado, pero me parece que debe haber otro tipo de, digamos, de explicación del voto a Milay, que no es el de las clases medias de las ciudades donde por ahí ahí sí el tema este de, no solo el liberalismo, sino de controlar al Estado, del Estado elefantiásico, del Estado presente que no te presta ningún servicio, del Estado que te mete regulaciones, que te pone, digamos, trabas por todos lados. Ahí sí está pegando, digamos, el mensaje liberal de Milay. Ahora, en los sectores más postergados, yo no creo que sea así. Ah, bueno. No, no, yo alguna vez había leído que en algunos sectores, como por ejemplo, cuentas propistas de escasos recursos, incluso, por ejemplo, los llamados recuperadores urbanos, que muchos los llamaban cartoneros, que despectivos para mí, pero bueno, que tenían un pensamiento profundamente liberal. No es que te anden recitando al Verdi o a Adam Smith por ahí, pero justamente, tienen un sentido tan autónomo, tan competitivo, que muchos decían, bueno, hay algo de liberal ahí, no sé si, bueno. Sí, es probable, es probable que sí, que buceando un poco en el fondo pueda existir eso, las ganas de que el Estado te deje, digamos, de meterte la pata encima y te deje hacer, en definitiva, que no te proteja más, ¿no?, entre comillas, que no se meta más con tus cosas, que te deje, algo parecido a eso, sin ir tan bajo en la escala social, pero uno cuando yo había, he hablado bastante cuando nos opusimos desde el primer momento a esta ley de regulación de los deliveries, ¿no? Sí, sí. Bueno, los chicos que hacen deliveries son chicos, digamos, muchos de clase, clase media baja, ¿no?, que no tienen otro recurso que por ahí una bicicleta, una moto, ¿no? Solamente eso tienen de capital. Yo he hablado con varios de ellos, justamente para, para ver qué pensaban de estas regulaciones que quieren meter el gobierno, y están todos en contra, en definitiva, y lo que te dicen es eso mismo. Nosotros queremos competir, digamos, que nos dejen trabajar, que no nos, que no nos sindicalicen, que no nos meta la mano en el bolsillo, solo queremos que el Estado no nos ponga la pata encima, es eso, digamos, eso es lo que está sucediendo en muchos sectores, en muchas capas de la población, y es probable que también esté sucediendo, como decías vos, con los cuentapropistas o con gente que por ahí no quiere que el Estado se meta más, que, digamos, que no quieren ser clientes del Estado, ¿no? No quiere que el Estado le dé la diva, ni, no quieren, digamos, que los dejen trabajar, que los dejen en PAC, que no nos maten impuestos, nada más que eso, que el Estado no se meta, porque el Estado ha demostrado en los últimos 70 años que es completamente ineficaz en hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí está, me parece que puede estar también, es verdad, eso pegando un poquito, no el discurso de Adam Smith o de Rothbard o de Milton Friedman, sino unas consecuencias que la gente está viendo todos los días de que el Estado está desaparecido, y que mejora, mejora, digamos, para tener un Estado así, que te mata impuestos, que saca el 50% de lo que vos producís, y de lo que ganás, en definitiva, mejor que no haya Estado, o que haya el Estado mínimo, y a mí me dejen, me dejen, digamos, producir sin regulación, sin trabas y demás, es probable que esté pasando eso también. Perfecto, perfecto. Guillermo, bueno, te llevo un poquito a Provincia de Buenos Aires, porque vos sos diputado provincial, y estaba mirando algunos posteos, estás muy activo en las redes sociales, te estabas quejando, porque la semana pasada entrevistamos a alguien que organizó el festival de cine aquí en Provincia de Buenos Aires, y vos tenés muchísimas discrepancias con lo que fue el contenido emitido, como películas seleccionadas y demás, no, no, describílo vos, justamente, no, 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 qué es lo que viste de malo o de pésimo en el festival de cine. No, no fue el festival de cine, fue una plataforma. Ah, una plataforma. Que se le ocurrió sacar a... Bueno, reproduce películas del festival de cine, me parece, ese que viste. No, a Kicillof, digamos, esto fue la semana pasada, porque en medio de la mayor crisis económica, social que tiene el país y la Provincia de Buenos Aires, Kicillof lanzó una plataforma, una plataforma estatal, digamos, de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Una plataforma como Netflix. Entonces, digamos, lo chicaneaba y le decía, bueno, esto es Kiciflix, ¿no? No se conoce el presupuesto, porque no llegó nunca al Congreso esto, no se votó en el presupuesto anterior, no se sabe quiénes son las autoridades, tiene un, digamos, uno cuando ve las películas, se llama Bafilma, está, digamos, disponible, Bafilma. Sí. Cuando uno ve las películas de ahí, son, digamos, películas con un sesgo ideológico, faccioso, obras que no son, que son ignotas, que uno piensa que esto, lo único que percibe es adoctrinar, utiliza el lenguaje lenguaje con la E, ¿no? Inclusivo. Una postura, sí, sí, una postura sectaria, la titular del Instituto Este que está organizando esto es Saint-Tout, así que es una fanática acá, imaginate, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, no hay normativa de de nada, de todo esto, ni dónde sale la plata, ni cuánta gente trabaja, y vuelvo a repetir, con todas las carencias que tiene la provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano, la mitad del conurbano no tiene cloaca, no tiene agua potable, Kicillof no tiene mejor idea que lanzar una plataforma audiovisual de películas, y que nos cuesta seguramente un montón de plata, y sigue, digamos, financiando películas que no las ve nadie, ¿no? Ante esto, esta es la crítica, la base de mi crítica, ¿no? Pensar en políticas culturales cuando el país está destrozado, en la provincia de Buenos Aires destrozada también, y sacar de la plata a los contribuyentes para este tipo de propaganda me parece un disparate total, y eso fue un poco la base de mi crítica. Claro, claro. Bueno, Guillermo, y imagino que tenés algunas otras preocupaciones, justamente, en torno a la gestión de Kicillof, no sé, por el lado del Estado, que siempre vos estás criticando su dimensión, el tema de la seguridad, ¿por dónde empezamos? No, bueno, justamente por eso, digamos, lo único que tiene que asegurar un Estado razonable, moderno, es seguridad, educación, salud, justicia, y no mucho más, ¿no? Esas son las funciones básicas, digamos, si le vas a sacar plata a la gente, y como te decía hace un rato, le sacás el 50% de sus ingresos, bien, puestos directos, indirectos, le estás, digamos, sacando la parte que puede disfrutar, digamos, el fruto de su esfuerzo, se lo está sacando, primero, sacarle lo menos posible, y segundo, lo que le saques es sacáselo, poniéndome en lugar del gobierno, como para prestar estos servicios imprescindibles, ¿no? Pero, digamos, la cultura la puede cumplimentar tranquilamente el privado, ¿no? Hay cosas que pueden hacernos privados, lo tiene que hacer el gobierno, y para colmo, poniendo a sus amigos, y bajando esta línea, adoctrinando a los chicos, ¿no? Me parece que el gobierno, vuelvo a repetir, tanto el nacional como el provincial, y esto se lo digo especialmente a Kicillof, porque Kicillof está desmadrado, digamos, no hace plata en cualquier cosa, que se dedique a cumplir bien las funciones que tiene que cumplir un Estado, vuelvo a repetir, salud, justicia, seguridad, en el caso nacional, defensa, educación, no más que eso, el resto es todo gasto que no se justifica en definitiva, ¿no? Si fuéramos Suiza o Austria, bueno, podemos empezar a discutir si gastamos unos pesos más en alguna cosa, que a uno le parece que no del todo relevante, pero estamos en un problema, Argentina está quebrada hace años, la provincia de Buenos Aires es peor, no presta ningún servicio de justicia, de salud, de educación, y digamos, vimos la semana pasada y la anterior los problemas que tiene inseguridad la provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano, ¿no? Y justo en ese momento, cuando estaban los problemas de asesinatos de todos los días y demás, aparece Kicillof con este Bafilma, gastando la plata nuestra en pelotudeces, en definitiva. Pero bueno, me parece que el próximo gobierno, y esperemos que sea un gobierno liberal, va a tener que reenfocar un poco las prioridades y gastar menos plata de lo que gasta actualmente y gastarla bien, en definitiva, ¿no? Invertirla en educación, salud, justicia, seguridad, y no mucho más que eso. Perfecto, Guillermo Castelo, diputado provincial del Bloque Libre, en otro momento la seguiremos, te agradecemos muchísimo este contacto. No, gracias a vos por la comunicación, Martín, a vos y a los que te escuchan, te mando un abrazo fuerte.